Desde su apertura el pasado 3 de mayo, el Laboratorio de Biología Molecular de Santispíritus ya realizó cerca de 24.000 exámenes de PCR para detectar la COVID-19. La instalación todavía se encuentra en una etapa de control de la calidad necesaria para obtener el permiso de confirmación, por lo que las muestras positivas son enviadas para su validación final al Laboratorio de Referencias de la Región Central del país, ubicado en Santa Clara. Aún así, en este periodo inicial, el quehacer del Centro Espirituano ha sido de suma importancia para la provincia. Estamos confirmando los pacientes que son negativos y podemos darle el alta en menor tiempo posible, que esto antes no se lograba porque todas las muestras había que enviarlas a Santa Clara para su procesamiento. También estamos trabajando muestras de pacientes sospechosos graves como urgencia y entonces esto permite a los médicos tomar una mejor conducta en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. En la compleja situación epidemiológica actual, en Santispíritus se toman diariamente unas 900 muestras para hacerles el examen de PCR, de las cuales no menos de 500 se analizan en este Centro de Biología Molecular. Para ello se han conformado cuatro equipos de trabajo que se rotan en turnos de 24 horas, que siempre son bien arduas. Se nos pasa la hora de la merienda, se nos pasa la hora del desayuno, se nos pasa la hora del baño, se nos pasa la hora de todo, porque te metes tanto en lo que es el trabajo y que las cosas salgan bien y entonces olvidamos muchas veces eso. Entonces eso a veces se nos... ya cuando vamos a ver ya son las 7 de la mañana y ya es la hora de salida y las 24 horas se nos van volando. Son 24 horas de trabajo, 24 horas constantes. Cada equipo de trabajo de este laboratorio está integrado por un médico y seis licenciados en bioanálisis clínico y microbiológico. De estos últimos, a decir verdad, la mayor parte son estudiantes de quinto año de la Universidad de Ciencias Médicas, quienes valoran de muy positiva esta experiencia. Los primeros días fueron duros porque es adaptarnos, nunca habíamos hecho guardias y unas guardias tan duras así, nos chocó mucho, pero nada, aquí y a mí me encanta. Yo lo considero un periodo casi un aprendizaje enorme, enorme porque he aprendido con otras compañeras de trabajo, he aprendido de doctores, de licenciados que nos han enseñado muchísimo y que nos consideran como trabajadores máquinas y nos tratan como estudiantes. El Laboratorio de Biología Molecular de Santispíritus, además de corroborar los diagnósticos positivos en Santa Clara, intercambia muestras con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de la capital, con el fin de comparar y verificar resultados, todo como parte del ejercicio previo al otorgamiento del permiso de confirmación, un proceso que en otros laboratorios del país ha tenido una duración de hasta cuatro meses. Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario, En Marcha. Noticiario, En Marcha.